No quise grabarles porque no sentía el ánimo de grabar ahí honestamente Aparte pues sucedió un pequeño accidente Pudo haber sido grave pero no pasó a mayores ¿Qué pasó? Pues ahorita le voy a decir chavita Entonces no se asusten plavias, todo bien, todo bien La papa, la papa, la papa, la papaya maradola y no sé qué ¿Qué pasó chavita? Cuéntale a la raza, ¿qué le pasó la semana pasada? Sábado pasado ¿Qué humor? Pues me caí de arriba de la casa Hey, qué onda que atranse amigos Bienvenidos a un nuevo video Espero que estén muy bien Pues como lo pudieron ver en el título Si así es, venimos a explicarles Vengo a contarles chavita y su servidor aquí Este, vamos a contarles por qué no hemos subido video Ya que hemos estado muy constantes el mes pasado Estoy muy constantes subiendo videos Estuvimos subiendo aproximadamente un video cada cuatro días Creo que es un market muy bueno de estar publicando videos Funcionaron muy bien los videos Entonces, pues plebes No es una razón que digas tú muy grave Algo que sea muy importante A lo mejor no va a ser de mucha importancia para mucha gente este video Pero yo sé que para bastantes otras sí A esa gente que siempre está al tiro A esa gente que siempre está pendiente Que está preguntando cuándo vamos a subir un nuevo video A esa gente que es de allá de Estados Unidos Que es de fuera, de aquí de Sinaloa Mucha gente pues de otros estados, ¿no? Y ciudades más que nada Entonces, pues ahorita chavita se está bañando plebes Se está pegando un buen baño ya que pues hace un chingo de calor plebes Está haciendo mucho calor Y pues uno a uno encabernadísimo Suda como si tú hubieras echar una pinche cubeta encima de agua plebes Terminamos todos empapados de agua No de agua, de sudor, perdón Entonces, pues un buen baño Yo me acabo de bañar y ya me refresqué un poco Para poderles grabar este video con más ánimos, con más ganas A causa de eso también de que está haciendo mucha calor plebes Estos días anteriores Pues todos estos días que no les he grabado Es una razón por la cual no he grabado Porque la gente no me ha sentido con ganas, con ánimo Más que nada con la actitud de grabarles Porque termina de grabar uno Y me siento con un calor de grabar, perdón, de trabajar Terminamos de trabajar o cuando andamos trabajando Con un pinche calorón plebes Sudando machín, o sea, de más, de más Pero ha estado muy, muy fuerte el calor Entonces, pues no siento las ganas de grabarles Pues honestamente, por eso no les he grabado Aparte que la semana anterior Estuvimos trabajando aquí cerca de nuestra casa Aproximadamente en una cuadra nada más Pero no quise grabarles Porque no sentía el ánimo de grabar ahí honestamente Aparte, pues sucedió un pequeño accidente Pudo haber sido grave Pero no pasó a mayores Ahorita que ya Chavita se venga para acá Les vamos a platicar ¿Qué pasó? Pues ahorita le va a decir Chavita Entonces, no se asusten plebes Todo bien, todo bien Está bien Chavita Pero, pues, sí Pudo haber pasado mayores Pero bueno Sin más Ahorita ya que termine de bañarse Chavita Vamos a grabarlo A grabarlo para que Pues empecemos a platicarles un poquito De lo que ha estado sucediendo Así que sin más Quédense en el video Y continuamos Amigos, pues continuamos con el videíto Aquí estamos ya afuera Ya nos acomodamos Pusimos unas sillitas Y nos acomodamos No puede grabar Porque pasó un pinche vendedor de fruta La papa, la papa ¿Cómo dice el viejón? La papa, la papa, la papa La papaya maradola Y no sé qué Bueno A lo que vamos Chavita La neta Desde Cerracita Hace rato Ya les di un entre De que por qué no hemos grabado Ya tenemos más de una semana Sin grabar Y les di un entre Porque La razón principal Más o menos Es porque Ha estado haciendo mucha calor Yo le dije Bueno, la razón Esa principal es mía ¿No? De mi parte Por eso no había grabado Es que Ha estado haciendo mucha calor Como que se siente Un incómodo Porque le vela la cabeza Llega uno aquí también Y a veces Con ganas de grabar Pero no con los ánimos Suficientes Porque anda como Mareadón Como que acá Malo Dolor de espalda Cualquier Pinchido Dolorcito Pues que traemos A causa de la chamba Pues Entonces Es lo que le dije Ahorita La racita Chavita Con la bestia ¿Cómo le ve Con el calarón Que ha estado haciendo? Ha estado De los mil demonios Pero pues Hay que entrar ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que aguantar ¿Va? Tenemos que aguantar Vamos a aguantar Ese solecito Y luego Le dije Como le dije Hace rato Que empezamos A trabajar Aquí cerquita De la casa De una cuadra Y que pasó Un accidentillo Ahí Que pues Gracias a Dios Como le dije No pasó Fuerzas mayores Más graves Pudo haber sido Pero pues Gracias a Dios No ¿Qué pasó chavita? Cuéntame la raza ¿Qué le pasó La semana pasada Esta? Sábado pasado ¿Qué modos? Pues me caí De arriba de la casa ¿Y qué pasó? Pues no pasó nada ¿Estamos al 100 entonces? Al 100 Pues caí parado Caí como Se dio vuelta Como los gatos Me dio una vuelta En el aire Como los gatos Ahí Hijo de la chinga Ataca No pasó nada Más que eso Nomás Aquí Esto es lo que le pasó A chavita Pues ya ve Pues chavita ya Tiene sus años Entonces El cuero se le va haciendo Delgadito Delgadito Pues ya se va haciendo Viejo La neta Y guache Aquí Se le arrancó El cuero Se chingó Aquí también Aquí como pueden ver Y se mira bien Ay chuple Ahorita trae destapado Porque Tiene Para que le pegue el aire Para que le pegue un poquito El aire Y para que le hagan curación Pues le echan ¿Cómo se llama Lo que le están echando? Pues es un Un medicamento Que compramos en la farmacia Que es muy bueno Dijeron Es bueno Para secar Y cicatrizar Simón Luego le echan Un polvillo Ahí que es para esa madre Luego le ponen Una gasita Y luego le ponen Una venda Para que le cubra Durante lo que Estamos trabajando Pues ¿Cómo estuvo el movimiento? Cuéntale a la raza ¿Cómo se cayó? ¿Por qué se cayó? Ah Pues me caí Por Curioso Nomás ¿Por Jorge el Curioso? Sí Pues es que resulta Que allí está el mango Simón Un árbol Simón Entonces Entre todos los mangos Era como mil Simón Y estaba uno maduro En la pura orilla De la marquesina Y le dije al Juanito Ir aquí con una mil Maduro Simón Y me fui Y me lancé Pero se me durmió El gallo Y hice una pura orilla Simón Y pues me fui para abajo Por que Fui para ese mango Ya ve Por los descuidos A veces uno Anda confiado Y se va para el hoyo Es un descuido Ni modo Pasa Pasa Aunque se ande cuidando Uno a veces Por más que te cuides A veces te lastimas Te caes Te pasa algo Y es como cuando buscas Cuando andas buscando Encontrarte un peso No te lo encuentras No te lo encuentras Sí Pero no buscas nada Te encuentras hasta 100 Sí Sí Me queda más que claro Con usted Que acá se encuentra dinero Sí La neta sí Pero bueno El tema era Que se cayó Y se pegó Un chingazo En la mano Pero no pasa nada Ya había trajado La cabeza como 10 veces Pero pues la neta De todas maneras Hay que tener cuidado Pues sí Pero pues No es que uno Se descuide Sino que ya le toca Simón Ya le toca Y luego ya ve Que ya andaba La Robertona Ahí Ah pobrecito Abajo Sí Sí Si por un pelo Y le caigo encima Y pues pobrecito Ya está mayor Y pues hasta mayor Imagínate Le cae encima Le pego un chingazo En la cabeza Y Dios guarde Sí En el planeta Está cabrón Lo bueno Que andaba Aproximadamente Como un metro Ahí para atrás A un metro A un lado Simón Si no Dios guarde La hora Está cabrón Pero lo bueno Que Lo bueno Que Esto Qué bueno Que le pasó Mejor esto En vez de que Que haya caído mal Se haya lastimado La espalda Un chingazo En la cabeza Se había quedado Un brazo Es preferible Que le haya pasado Esto O sea No se le desea Pero obviamente Es preferible Que le haya pasado Que se haya rasgado Aquí la piel Eso se reconstruye Sí Porque al quebrar Un brazo Una pierna O algo Un chingazo En la cabeza Está mucho más Cabrón Por la neta Está difícil De curarse Sí La neta Está cabrón Pero pues La neta Eso es lo que Le sucedió Ahorita Como les dije No pudo haber pasado Mayor Pero gracias a Dios No Un chingazo En la cabeza Un chingazo En los brazos Y que se quede Un brazo Una muñeca Lo que sea Pues entonces En la espalda Que es lo más cabrón Entonces Por la neta Sucedió eso Pero pues no lo grabé Qué bueno Que no anduve grabando También en ese día Si no Cuando anduve grabando Imagínense que hubiera pasado En momentos de grabar Pues Bueno no pasa nada Pero pues hubiera pasado Algo de él Pues entonces Lo bueno Que no se lastimó tanto Solamente fue ahí Que se le arrancó El cuero del brazo Y nada más Pero muy en fuera Como les dije Hace rato No es que Cómo les digo No es una Razón importantísima Algo grave No Simplemente que No hemos tenido Las ganas de grabar Y la neta Chavita A veces Si uno no anda Con ganas de grabar Con ánimo Con la actitud ¿Para qué grabarles A fuerzas va? No Si no tiene ganas Nomás por compromiso No No Si no tiene ganas De hacer algo No lo hagas Mejor no Mejor hay que grabar Cuando uno tenga ganas Ánimo Cuando quieras transmitir Lo que quieres Pues transmitir a la gente Vaya Así es Transmitir las cosas Que cojaron del alma Así es Sí Así como es Las cosas nada más Porque la neta Grabarles Nomás así Porque sí Nomás por subir Contenido No Hay que grabarles Porque realmente Quieres grabar O compartirles Algo a la gente A tus espectadores En este caso Ustedes Que pues nos apoyan Aparte que Pues Están al pendiente Que pregunten Hey Yady ¿Cuándo va a subir Un nuevo video? ¿Qué onda? ¿Qué tranza? Y así Por la gente que está pendiente Como dije hace rato La gente de Estados Unidos La gente Que de México Que de Monterrey Que de Guatemala Que de todas las partes De México Y de Estados Unidos Que mando muchos saludos De Estados Unidos Que se les mando un saludo Un abrazo Mucho cariño A toda la gente Que nos saluda Allá chavita ¿Cómo la ves? Sí Un saludo A toda la gente De Estados Unidos Que tenemos Mucha familia Por allá Por Chicago Por Los Ángeles Por Sacramento Y para las familias De Ciudad Juárez De Chihuahua De Durango De Chihuahua De Durango De todas las partes Donde hay familia De Tampico Bueno Simón Un familión Un familión Bien grande Ya está Entonces aquí Le vamos a dejar el video Chavita Y probablemente Más adelantito Ya que agarramos Otra chambita Porque donde estamos Ahorita tampoco Pienso grabar Más adelantito Ya que agarramos Ya los motolocos Ya que agarramos Otro trabajo Pues Entonces Pues despides a la racita Pues Aquí nos despedimos En este día Y pues Esperemos que Les guste Lo que Grabamos Simón Y ahí estamos Rotele Y saludos Y bendiciones Para toda la raza Saludos Y bendiciones Para toda la raza Para todos los que nos miren Ya está Pues bueno Así es plebes Yo me despido De este video Espero que les haya gustado Espero que les haya agradado Más que nada Si es así Pues ya saben Dejen un like Ahí en el video Dejen su like Y hagan su comentario Ya se la saben Y por cierto Quiero comentarles algo Plebes también Más adelantito Próximamente Voy a hacer una inversión Que inversión Que voy a comprarme Otro teléfono Otro iPhone Para empezar a grabar videos Con diferentes ángulos A dos cámaras Pues Para meterle un poquito De más calidad también Van a decir mucha gente ¿Por qué no te compras Una cámara mejor? La neta Los teléfonos iPhone graban muy bien No le piden mucho Las cámaras Aparte sacan un trabajo Mucho más rápido Mucho más eficaz Te ahorras mucho tiempo Y por la neta Ahorita Ahorita en Culiacán Un chingo youtuber Están grabando Con iPhone La neta Entonces Vamos a hacer esa inversión De comprar otro iPhone Para grabar Pues Con distinto Por más calidad Y aparte Les decía Voy a meter videos Una sección de videos De fútbol Que tienen que ver Con el deporte Si son Seguidores viejos Del canal Hace como Unos ocho meses Un poquito más Creo Más o menos Como ocho meses Hice un video En colaboración Con mi compa De fútbol Pues ahí Espérenlo próximamente Voy a estar colaborando No con más youtubers Sino con Gente que son Conocidos míos Amigos míos Porque ustedes saben Que yo colaboro Nada más con la gente Que yo conozco Con gente que me late Con colaborar O hacer videos Así que pues Espérenlo próximamente Si es así Si quieren ver Ese tipo de videos Dejen su comentario También Díganle que sí Simón Espero sus videos Y pues sin más Sin más que decir Ya saben Que yo soy su compas Amigo DJ de Reyes Y pues nos vemos En un próximo video Please Bye Chau